Un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil dejan al descubierto una serie de señalamientos entre funcionarios y representantes del comité que supervisaría los fondos aprobados por la asamblea legislativa para atender la emergencia nacional, quienes renunciaron de forma irrevocable por varias razones. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador informó que no se tomó en cuenta la propuesta de reformas al decreto 608 consensuado dentro del comité para darle las verdaderas atribuciones y funcionamientos que les correspondían y que sorpresivamente el gobierno presentó unilateralmente otra propuesta de reformas a la asamblea legislativa que lo dejaba sin razón de ser y cambiando el destino de fondos para pagar deudas y no para atender la emergencia y la reactivación económica. Se establecieron dentro del comité y me refiero a los 11 integrantes del comité, tanto a los 5 que proveníamos de la sociedad civil como a los 6 restantes que eran la contraparte gubernamental dentro de la estructura del comité, se llegó a un consenso que era importante tener reformas al decreto 608 que le había dado vida al comité. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente por lo que ya mencionaba el presidente de la Cámara. Por ejemplo, ya se había iniciado el reparto de fondos antes de que el comité comenzara a sesionar. Además, el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, dijo de que es falso, de que su denuncia obedece a que no quisieron presentar su declaración patrimonial. Eso es totalmente falso. En ningún momento se trató este tema, para nada, ¿verdad? Y en ningún momento pues pueden decirnos algo que no es verdad. Nosotros nos retiramos porque no estábamos de acuerdo en cómo estaba funcionando el comité, no estábamos de acuerdo en que el gobierno, sobre unos recursos para los que debía presentar un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, que tal como lo establece el decreto 608 debe ser aprobado por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, nunca trabajó ese presupuesto, nunca se puso ese presupuesto sobre la mesa. Igual posición tomó la Cámara de Comercio y aseguran que no tienen problemas de presentar su patrimonio, si también lo hacen los funcionarios del gobierno. Nosotros como instituciones no tenemos ningún problema, absolutamente, de presentar eso y más. Eso como siempre pasa, desgraciadamente, es una cortina de humo. Y lo que debería de hacer en realidad el gobierno es toda esa información que nosotros como comité hemos detallado que hace falta que la presente mañana. También denunciaron que el Ministerio de Trabajo suspendió una reunión en la que se tomarían decisiones importantes para poner en práctica los protocolos de reactivación económica. Otros países de la región ya anunciaron sus protocolos y fechas para abrir las empresas. Extraña y nos parece terrible que se esté politizando eso. Hacemos un llamado que estamos listos a seguir con las reuniones para ver los protocolos, que no mezclen las cosas, que no politicen los temas, que seamos técnicos. Pero desgraciadamente el día de hoy se nos canceló esa reunión y la única explicación posible es que se ha politizado el tema. La empresa privada espera que el Ministerio de Trabajo convoque a una reunión para avanzar en el tema de la reactivación económica del país. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!